¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir esta caja. ¿Por qué motivo vamos a abrir la Croma 2? Hace unas horas, Willyrex ha sacado dos cuchillos en diez cajas en la caja que estáis viendo en pantalla. ¡La madre que lo parió! Que ya lleva, ¿qué? ¿Cuatro o cinco cuchillos? Y lleva un mes y poco abriendo cajas. Estoy flipando con Willy, chicos y chicas. Bueno, los estáis viendo en pantalla, ha sacado, si no me acuerdo mal, un M9 Doppler y un Bayonetta Marvel Fade. Es que son dos cuchillazos. Es que esos son dos mil euros. Es una barbaridad. Así que vamos a ver si tenemos suerte. ¡Vamos al lío! Porque, como digo, estoy flipando con la suerte que tiene Guillermo. ¿Por qué? Bueno, al momento una rosita. Bien, por cierto, las recomendaciones. De hecho, le escribí un tuit que pone, básicamente pone, Willy, he sacado dos cuchillos en diez cajas. Y yo, no me jodas, está diciendo. Creo, personalmente, que en todo lo que llevo abriendo cajas nunca lo he conseguido. Porque os recuerdo que hay una probabilidad entre 400 cajas de media para conseguir un cuchillo. Y él ha abierto dos en diez. Casi un back to back. En fin. Le escribí eso. No me jodas. Y me dijo algo así como que Stax le da buenas lecciones. Y es que la caja Chroma 2, como sabéis, es una caja muy buena para abrir. Ya que tiene la fase Doppler. Que te puede dar zafiros. De hecho, le salió un M9 Doppler. Es lástima que no fuese un zafiro. Si no, ya sería, vamos, sería el puto amo comparado con el resto. Y nada, esta es más el Fade, que también es muy bonito. Hay cuchillos que son caros. Es que dije, son caras. Es una caja muy, muy interesante. El problema, porque me acabo de gastar el dinero, vale cada una tres euros. Entonces, es una caja que a día de hoy es muy cara de abrir. Pero son las únicas cajas, tanto la Chroma 1, 2 y 3, las que contienen esa fase Rubí y zafiro. Oye, Black, ¿cuál de las tres es más barata? La caja Chroma 3. De hecho, tiene una skin que me gusta mucho, que es la M4-1, ese cántico de fuego, que está brutal. De hecho, esta caja, si os soy totalmente honestos, más hecha de la M4-1 es hiperbestia. No hay ninguna skin que diga yo, la tendría... Imaginaos, tengo un inventario del reducido y digo, ¿La tendría? A lo mejor la más, pero yo creo que me buscaría la vida para encontrar skins que por el mismo precio menor fuesen más bonitas. Por lo tanto, es una caja que ya os adelanto yo, es para conseguir cuchillos, vale, sí o sí. Así que nada, como sabéis, últimamente no me están saliendo las cosas bien. Willy ha sacado dos cuchillos en esta y he dicho, vamos a darle caña. No sé si os tengo que contar más cositas. Bueno, de cara a eventos, esta semana hay un eventillo que va a jugar en C, van a jugar equipos tier 1, 1 y medio, está bastante guay. La semana que viene, si no me equivoco, hay uno parecido. Y ya, por último, la Blast Pro Finals, ese evento de final de año, donde tendremos a los mejores equipos del mundo. Top 1, 2, 3, 4, que pelearán por el millón de dólares. Por lo tanto, chicos y chicas, promete este final de año de Counter Strike. El caso es a la pregunta, Black, en diciembre, ¿tú crees que habrá contenido? Me cuesta creerlo, la verdad. Yo creo que Valve se va a centrar en arreglar el juego y el resto se la pela o es lo que yo entiendo, ¿no? Porque no paran de hacer actualizaciones. En diciembre, yo personalmente, me gustaría alguna actualización de contenido. No tanto de cajas que, seamos honestos, sí, sí me apetece la primera skin de Counter Strike 2, saber si hay nuevos diseños o implementan algo diferente. Pero yo creo que uno de los grandes motivos porque ha bajado un 27% la base de jugadores es porque falta contenido y sería una actualización muy bonita. Ya sea, a ver, Danger Zone lo dudo, ¿no? Pero que metan el... pues a lo mejor más mapas en el 2 vs 2 y no sé, cosillas que teníamos antiguamente que ahora ya no. Por ejemplo, también a mí personalmente el Overwatch me flipaba, pues sería una locura poderlo disfrutar de nuevo, ¿no? Y cazar unos hackers que nos lo pasábamos de puta madre. Ahora lo único que puedo ver yo de hackers es, pues cosillas sueltas, ¿no? Que veo por internet que, de hecho, el otro día vi una noticia, si no me equivoco, chicos y chicas. Y es que Valve, no sé cómo la han encontrado, ya sea a base de datos o de alguna manera, pero que era sólido, ¿no? Lo que decían. Y es que está preparando un nuevo back. Personalmente, o sea, a pesar de que era sólido, yo pensaba, pero tío, si llevan mucho, mucho tiempo preparando el programa que tiene ahora. Que básicamente, para la gente que no lo sepa, es un programa que está instalado dentro del juego. Y es básicamente que analiza a millones y millones y millones de jugadores y va aprendiendo los patrones, ¿no? Y cuando ve que un movimiento no es natural o es robotizado, ahí es cuando el back le mete acción, ¿no? Evidentemente, es complicado de gestionar porque, claro, imaginaros una persona que no sea cantosa, que tenga un wildhack, ¿no? Por ejemplo, eso es muy difícil de detectar, yo creo, para un programa. Si el tío lo hace bien, evidentemente, si no va mirando por las paredes. También está el soft time, ¿no? Que te dirige un poquito la mira. Y son flicks, que son naturales, pero que evidentemente está ayudado por un programa. Así que, no sé, yo lo he dicho. Yo creo que son meses complicados para la base de jugadores, para Counter-Sect 2. Y cárrenle en el juego, que lo pongan a punto. Y ya a partir de ahí que hagan todo el contenido posible, ¿no? Ya que le den cañita de la buena de verdad para el año 2024, junto al Major y todos los eventos que vendrán. Al menos es lo que yo pienso, ¿no? No sé si en diciembre vosotros creéis que van a hacer algo. No sé si alguna vez han sacado algo en diciembre. Me quiere sonar que sí, pero muy poquitas cosas. Es que, claro, ya daros cuenta que la gente se irá de vacaciones. Y, seamos honestos, Valve siempre que mete una actualización acaba liándola por todos lados. Dudo yo, que yo que sé, a una semana de irse de vacaciones se pongan a hacer una actualización que a lo mejor se cargue medio de juego. O sea, me cuesta creerlo, ¿no? Pero, qué sé yo, alguna actualización que haga la gente volver, ¿no? Estaría muy, muy guay. Así que, nada, vamos a disfrutar de estas últimas cajitas. Ya queda, como he dicho, cuando estoy subiendo el vídeo... ¡Uy, una Mac! La vida está guapa. A día 30 de noviembre, último día del mes. Y ya solo queda diciembre para despedir al año. Bueno, contento porque este año haya salido Counter Strike 2, la verdad. Y preparado para lo que viene, ¿no? Preparado para... Bueno, hay mucha discusión ahora. Mira, fíjate, hoy he leído un tuit. No sé si era un caster o quién era. No, me parece que era una cuenta que tiene muchos... Típica cuenta que tiene muchos seguidores, ¿no? De Counter Strike, porque llevan muchísimos años tuiteando. Y decía, básicamente, que hay muchos youtubers ahora haciendo la de Counter Strike, que está muriendo, no sé qué. Y, de hecho, atacando a Anomaly indirectamente. Porque Anomaly, como sabéis, uno de los grandes creadores ha subido un vídeo del estilo. Y Anomaly, ha sido sincero, dice... A ver, no creo que esté muriendo, pero... Pongamos un título de... Counter Strike 2 baja la tasa de jugadores un 27%. Dice que no es atractivo, ¿no? Le tenía que dar ese toque. Pero es como que mucha gente está paniqueando bastante con el tema del juego. Han cambiado muchas cosas. Hay gente que la atrae más, que la atrae menos. Pero lo que está claro es que está falto de contenido del juego. Y es una realidad. El modo Premiere está de puta madre. Yo creo que ha sido una muy buena implementación. Pero más allá de eso, deje de ganar 10 partidas luego en MM para conseguir rango en cada mapa. Personalmente, que haya un rango por mapa no me atrae demasiado. Pero es que más allá de eso, claro, imaginaros, ¿no? Cuando la gente ya consigue rango y en el Premiere está en un rango cómodo, a lo mejor sí falta contenido. Pero bueno, lo dicho. Esto vendrá poquito a poco, chicos y chicas, en futuras actualizaciones. Simplemente, pues, nos sentamos y esperamos. A que hagan algo. Y yo personalmente creo que con la dedicación que le están poniendo últimamente va a estar más pronto que tarde. ¡Pues no, cajitas! ¡Willy! Te has llevado todos los cuchillos, Titán. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Te llevas tú todo. Que te hace falta esos cuchillos, jabronzete. ¡Venga, va! ¡Por favor! Bueno, ah, por cierto. Antes de... He suscrito a Staxx y le he dicho... Lo de Willy, ¿qué? Me ha mirado con una mala hostia. Me ha dicho, mira, Black, ni me apetece responderte. Es que es muy loco, ¿eh? La suerte que está teniendo Willy, de hecho. Yo me atrevería a decir que no ha abierto ni 400 cajas y ya ha conseguido 4 cuchillos. Es que está pulverizando todos y cada uno de los récords. Pues nada, lo que pulverizamos nosotros es nuestra cartera. Mira, hemos conseguido un par de rositas y nada más que destacada. Así que tocará vender y preparar el siguiente opening. Chicos, como siempre, espero el corazón que os haya gustado y que os haya hecho reír al vídeo. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.